Arranca Dario Arranca Dario En 3, 2, 1 Tiempo Mira manito te mando a la mierda Ni siquiera a ti te respeta Metas al gueto, mano en esto Usted no se meta Porque ciclo tu nombre a mi me molesta Porque repetida hubiera sido boleta Mano te prestas, mano te prestas Porque te gasto, yo te saco filo Te quedo tranquilo, buena de arco domino Los hilos Esto es sencillo Esto es sencillo Adivina con quien fue el Paddy Clinton Mano te parto, no vato Mira yo, entra en el beat Porque para mi Tan solo eres un niño Que viene este cretino Yo vine contra el disco No contra el torbellino Mano ha pasado Mano ha pasado Yo te saco filo Y este pendejo Me mira agresivo Pero manito Yo soy mucho más retorcido Si Viene con su cráneo roto incluido Si te lo rompo con este O te lo rompo adentro Pero de esta parte Usted no va a salir muy completo Porque en la batalla Tú no eres ningún reto Y ahí dice hijos Es hora que haga mis nietos Última Última Es la última para este animal Mal Estamos en la capital Yo te voy a decapitar Pero hace gestos Y esa que me molesta Estos no son los gestos Esto es el cantar de gesta No me encanta este huevón Yo si que le gano en la competición Necesito que dos te rompen la visión Calla la boca pedazo de huevón Oye cantar de gesta Dice este huevón Con la luz yo lo parto Porque es tu gestación No me entiendas porque lo voy a partir Que te pasa Voy a ir con el cosito De esa calle Yo no entiendo lo que ese nene me dice allí Pero su talento seguro ahorita sostiene Oye que paso oye nene Este dice de París Clinton En medio de París No es la torre Es la R Bueno Yo si te gano cuando quiero Que te paso guerra Pero que tú solo has puesto cero Ey Corrio cero De puntaje Corrio cero Corrio cero Bueno Yo si que te mato desde luego Que yo te jodo Dente de este game Mano no suelta ni buen freestyle Tu frase es fuerte Que malo punch Bueno Yo si que te gano Porque soy demasiado bestial Cuando yo voy a rimar Porque tú solo me cata con tu amigo Mientras yo te muestro musicalidad Bueno De culetas asquerosas En serio hablo de estas cosas Me regalas el caco Cerebro incluido Fortalezco mis baldosas No me ganas a mi Juana Que te jodo en el beat Tu que mierda Haces aquí Yo serio Pregunto en el beat Pero este rafero no mejora Dario Esta persona No sería Ruben Dario Porque a Dario no le roban Ni su zona Una vez más Que te voy a ganar Que te voy a sacar Esta letra es de verdad Tú pensando que ganas Pero sabes que Eso no es verdad Bueno Yo si que te digo la verdad Mano Tu forma de improvisar En este día Y tú tampoco intimidas Mi querido Ryder Con miopía Ahora es un minuto de respuesta De ciclo Maroto arrancas Y responde Dario Ya mano Grabate todo Porque la respuesta Se pone la de vos Vamos a poner la de vos Inves Ya la pasa Pongo una pase 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 Dale mano Ciclin con todo Mano Con todo Manito Cuidado 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 Cale idiota Bueno Arranca ciclo Y responde Dario Un minuto Dale Dale Un minuto Dale ciclo En 3 2 1 Tiempo Hay tiempo Perdón Manito Perdón 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 Mano Si Debe saber De nuevo Mano Debe Tranquilo Mano Te damos 10 segundos Más Para que las puedas pensar Tú también Para que te puedas Imaginar Que te va a tirar Ya En 3 2 1 Ciclo Cállese Puto Ya hace rato Lo eliminaron No va a ganar El pupo Esos 2 minutos Son como el 4x4 Son 6 patrones Se los partirían Todos juntos Yo ni eso ni discuto Porque yo dije Que ganaba de lata Delitos Y también de lutos Pero está bien Que lo haga este puto Yo voy despacio Mucho caso Pa poco bruto Entonces Mano Te gano Cuando quiero Que pasa Oye perro Te gano En un momento En chiclayo También se pasa Sufrimiento Nos llega el pincho Tu selva de cemento Por cierto Yo si te voy a ganar En el momento Improviso Muestro mil aciertos Sabes Porque te gano En un momento Yo no lo decapital Me llega el pincho Tu lugar de nacimiento Seas blanco O seas negro Seas loco O seas cuerdo De ti ni me acuerdo Pero sabes El freestyle Es algo por lo que yo amo Y por lo que más entiendo Porque a veces Estaba echando en la cama Viendo tele Casi haciendo nada Pero ahora Estoy en esta plaza Demostrando que soy amenaza Soltando clavadas Eres amenaza Te rompo la retina Porque la cambio La U Esa es mi rutina Habla de Casio Pues él es como Shakira Solo lloras Cuando te miran Pero que hablas de este rap Y me vienes a hablar De chiclayo De tu ciudad Tienes mucha basura Por allá Te vi Me di cuenta Que la basura También es mental Pero que hablas acá Que frases cuente Y ahí yo te voy a acordar Es tan descarado De hablar de frases cuentes acá ¿Acaso no ves que este es Tu modo de batallar? Pero en la improvisación Él me mira así Para causar confusión Él me pone así Esa visión Esto es X-Men Le cago la visión A Scott Porque te quedas partido Mano Yo te he ganado en el partido Porque esa es mi rutina Y en el partido Izquierda y derecha Aloquina mal partida Última Porque no sabes contestar Usaste los dos minutos Para atacar Pero no te preocupes Puedes irse para allá Después de perder Tienes una hora Pa' pensar Tiempo Aclarando Si tengo cupo Mano Si tengo cupo Mano Si tengo cupo Mano Dale Jurado A la cuenta De 3 2 1 Ciclo A la final Sigo 3 2 1 2 2 2 3 3 4 5